Las grandes rivalidades dan lugar a grandes partidos. ¡Que empiece el espectáculo! Ya está todo listo en el Santiago Bernabéu, así que poneos cómodos. Saludos a todos desde el barrio de Chamartín. Estamos aquí en el Santiago Bernabéu con todo listo y preparado para disfrutar del partido de hoy. En los comentarios, como siempre, estaremos con el servidor y la leyenda, DJ Mario. Aquí vamos con otro duelo de la liga EA Sports. Turno para el Real Madrid, que se las verá con el Barça. Por fin el gran día Miguel Ángel. No sabe las ganas que tenía de ver este partido. No sabe las ganas que tenía de ver este partido. Vamos ya con el once del Real Madrid. Thibaut Courtois estará en la portería. Antonio Rudiger en la defensa con Militao controlando la línea defensiva. El Pajarito Valverde contribuirá con su energía junto a Jude Bellingham. Y Mbappé aterrará a los rivales en el último término. Así saldrá el Barça. Por el dibujo que vemos en el campo, uno diría que van a salir a defender. Pero muchos de sus futbolistas del centro del campo se han acostumbrado a subir y atacar sin miramientos. Así que será más bien un partido de ida y vuelta. El Real Madrid se encarga de poner el valor en el juego. Recibe Vinicius. Ojo que puede haber peligro. Ojo que puede haber peligro. La banda afuera directamente. Será saque lateral. Suamení. Suamení. Sede Valverde. Pase filtrado para el desmarque de Vinicius. Obstaculiza su avance y acaba robando el error. Atención que tenemos orden. Este córner tiene muy buena pinta. De quien es el Stegger sin problemas. Los bocos, las miradas, la grava y las voces de los narradores se centrarán hoy en Kylian Mbappé. La verdad es que corre como un demonio. Cuando arranca por la banda es muy difícil detenerlo. Rüdiger. Rüdiger. Suamení. Valverde. Vaya robo de balón. El balón está cambiando de botas continuamente. La milla mal. Vinicius. Está buscando un hueco. Consigue robar el balón en su propia área. La milla mal. Pedri. Lewandowski. El pase no iría ahí. Ahí está Rodrigo. Puede deshacer la igualdad. Y la para como mandan los canones. Hay un córner para sacar ventaja en el marcador. Bien dirigido ese córner. Pero bueno. ¿Esto qué es? ¿Dónde ha rematado? Creo que no ha podido cabecear bien. Tenía mucha presión encima. Bien defendido esa acción. ay. ¡Vale! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Aplausos! Valde. ¡Fuera Lewandowski! ¡Le pega con todo! Bueno, parada sencillita, ¿eh? No le ha dado mucho trabajo este tiro Vinicius Exhibe su fortaleza defensiva A ver, que puede haber peligro ¡Sigue con la pelota! ¡Pimpapé! ¡Qué mal de la rienda para llegar a Marón! Estaban pensando cómo iba a celebrarlo y justo se lo han quitado Rafinha Lewandowski Tiene mucho espacio Rafinha ¡Le pega puerta! Con sencillo para Courtois Prefiero bajarme al parque de mi barrio a ver a los abuelos jugar a la petanca que ver un partido como este ¡Qué aburrimiento! Para una que tienen ¡Qué mal han definido! Rafinha De ahí puede salir una buena oportunidad Jueven el balón en busca del desempate Lewandowski al remate No se ha complicado en absoluto Balón fuera de ahí Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio No se si Kylian Mbappé tiene algún problema o qué es lo que le pasa pero lo cierto es que está ausente Mario Apenas se le ha visto en el campo lo que llevamos de partido marcaría la diferencia si se pusiera un poquito las pilas El balón echa a rodar dando inicio a la segunda parte del partido Tenemos empate en el marcador y veremos si alguien toma la delantera en la segunda mitad Bendy le virla la pelota a su oponente Rüdiger El Barça se agencia el balón Gran pase atrás Posición adelantada de Traca Vinicius Junior Frustra el avance rival ¡Ojo! Porque se pasa el medio gol Mata el balón al área La mueve en pie en busca del desempate Carvajal despeja y evita la presión del rival Valverde El balón les está quemando El balón les está quemando De Papé ¡Ojo! Porque se viene ¡Gol! Se adelanta y llega el primero del Real Madrid Lo firma con Kylia de Papé Para esto llegó al Real Madrid para no parar de marcar goles La realización nos pone de nuevo la repetición de ese gol Qué demostración de superioridad física para quitarse de encima la marca del rival Espectacular Lo que se tiene que sufrir en el banquillo no es normal Fíjate con qué liberación ha celebrado el técnico este tanto que les pone por delante Gracias por ver el video 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 Desarticula la jugada con un robo de balón Resuenan en el estadio los cánticos de la afición que ve como el Real Madrid defiende la ventaja para llevarse el partido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video